Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al Chisme Sumo para empezar la semana. Estamos empezando la semana. Ay, creo que me tardé un día. Bueno, ya es miércoles. Y vamos a disfrutar de este video. A que sí, muchísimas gracias a la gente que se suscribe y también la que está llegando al Instagram del Chisme Sumo. No se olviden que también hay TikTok, te resumo el chisme. Vamos a empezar porque felicitaciones a Kimberly Loaiza que salió en las calles de Nueva York con sus nuevos sencillos, nueva música. Ahí está la portada. Ella es súper feliz tomándose fotos, haciendo TikToks por su logro. Entonces, ¿qué está pasando con estos chicos? Porque resulta que ya no van a estar en Así se Baila, se salieron. O sea, no nada que ver con lo que le había pasado a Juan de Dios, sino fue por otro motivo, no sabemos cuál. Así se baila. Hablando de las redes, como saben, nuestra pareja de influencers, Kim y JD, llevan un par de semanas sin poder acompañarnos. Y aunque estamos felices de que están bien, finalmente no continuarán en la competencia. Les deseamos lo mejor. Hasta el mismo Juan de Dios dice que ya no van a estar. Para los que se están preguntando qué vamos a hacer este domingo en Así se Baila, tengo que informarles que ya no somos parte de Así se Baila, ya no estamos en la competencia. Familia, de verdad, no fue nada fácil dejar a nuestros hijos. Como ustedes se pueden dar cuenta, están muy chiquitos y pues ya no estamos en la competencia. Bueno, la gente ha dicho, no, ¿cómo se les ocurre salirse? Tenían que cumplir con su compromiso, estar hasta el final. Ellos dicen que es por sus hijitos, que no lo pueden ver todo el día y que los extrañan. Y bueno, 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 bueno. Me etiquetaron en este video donde Juan de Dios había tuiteado esto. Ella sabiendo que su canción con más éxito no es una tiradera para nadie. Porque la canción de Kim con éxito es No seas celoso con 221 millones de vistas. Y rápidamente en los comentarios está, y también en este TikTok, por cierto, dice Kimberly en el Times Square y ellos en lo único que piensan es en Kenia. ¿Que de verdad puso eso Juan de Dios en el Twitter? No, creo. ¿Que me estás diciendo que empezamos la polémica nuevamente? Todavía no termina el año, Juan de Dios. Espera el otro, guárdate el otro año, 2022. Y ahora viene otra cosa también con los Juan de Dios. Porque resulta que Kimberly está con sus amigas, ¿no? Nicole y Lil Pons. Entonces, cuando ella, Lil está grabando y se acerca a Juan de Dios, como que ella voltea la cámara y no quiere grabarlo, según los comentarios. Como si Juan de Dios no les cayera muy bien. Y más comentario hay porque después Juan de Dios como que medio se resiente. Pareciera, ¿no? Que se resiente y se va así para otro lado y no le importa. Todo un rollo, amigo, con el José Gregorio. Bueno, bueno, acá entramos a otro rollo también. Porque el ex de Flavia empezó a hacer un live a decir de que él nunca le había dicho nada a Flavia, que qué les pasa, que todo bien, que son amigas y todo lo demás. Sé que en bola quieren saber lo que pasó y todo, pero no les voy a contar porque este me ha dado dos. Pero no sigan guiando con esa que me la cagué ni nada, bueno. Es súper penca. Entonces la Flavia comentó en ese live. Ah, qué lindo, jajajaja. ¿Qué paja, jajajaja esto? No lo cambié por nadie. No he hecho nada con nadie. Y no digo todo lo que me hizo porque simplemente no soy ese tipo de personas que expone todo lo malo de una persona que quiso en algún minuto. Esos besitos. Entonces quiere decir de que el chico está mintiendo. O sea, si le hizo cosillas y él no quiere decirlo. Cuando en un live que estaba haciendo Fernanda, se escucha por atrás a Flavia peleando. Allá no me cagó, pero hizo mi huapio y no voy a andar visitando lo que hizo. Y él hace un video diciendo, no me la cagué. Entonces es que me sacó bien, si no me sacó por el sol, y no me interaccionaron. Vino a gente. Y no seguía andan hablando ahí, así que cerré la puerta. ¿Por qué? Pues si no entendieron lo que decía, decía esto. No me... Pero me hizo peores cosas. Y no voy a andar diciendo las cosas que me hizo. Y él hace un vivo diciendo que no la... Encima yo con Boggy no he hecho nada. Quiere decir que él hace el vivo como diciendo que todo bien, no pasó nada y Flavia dice que no. Me da risa la cara de Fernanda cuando se dio cuenta. Lo que Flavia estaba hablando era como que... Ay, amiga, cállate. Y también seguimos con las peleas. Seguimos con las peleas porque nos gusta. Nosotros no lo pedimos, pero la melipanda parece que se peleó con la Yeye. Así estuvieron. Pero fue feo, ¿ah? A partir de hoy no recibes más noticias de mí, decía la melipanda. Estoy harta. Estoy harta de siempre tratar de hacerlo mejor y que al final nadie lo vea. Y la Yeye decía, te vas a arrepentir de haberme puesto un dedo encima. O sea, hubo golpe, hubo sangre, hubo mechas y pelos en el piso. Luego se dejaron de seguir, pues, manas. Entonces yo pregunto, ¿será show? Pero no lo sé. Después la melipanda salió a decir de que... Es su vida privada, que ya lo arreglaron. Que sí, me peleé con Jimena. O sea, fue una discusión de borrachera, cosas privadas. Pero ya traté, pues ya... O sea, yo ya pedí disculpas. A veces no se preocupen, o sea, los problemas que yo tenga, mis amigas y así. Son cosas muy personales. Yo no quiero que se haga desmadre. O sea, yo creo que a lo mejor, pues, una vez es impulsivo y se enoja y así, ¿no? Pero no pasa nada. Y después puso, Dios mío, me veo fatal, plebes, todo bien, discusiones de roomies, literal. Pero medio quería entender, ¿no? Que eso se arregla en privado. Pero ustedes lo pusieron. O sea, nosotros solamente estamos aquí viendo que todo lo que ustedes ponen, nos enteramos. Si ustedes no dicen nada, nosotros no nos enteramos. Pero ya sé que se me echaron. Qué pelea de roomies, dice. Bueno, la melipanda ahorita se fue con el volti a México, pues, para esperar el aferro. Y hay un comentario del papá de la melipanda que le dice, llévalo los tacos de perro. Papá de pasos, ay, no, medio returbio. Pobre el volti comiéndose a sus primos mexicanos. ¿Son de perro, de verdad? Pregunta seria. La mompantoja nos sale con la sorpresa de que su proyecto de vida es casarse y tener hijitos. Yo sé que lo que dijo Edwin atrás era como broma. Yo entiendo que es broma, lo entiendo. Pero como que ella sí lo sintió, ¿no? Su carita fue de que, sí, pues, nos amamos en las mismas, algo así. Me dio penita, pero, o sea, sé que es broma. Pero conozco a pocos chicos, o sea, pocos, que dicen, ay, mi proyecto de vida es casarme y tener hijos. De verdad son pocos los que conozco. Consiguieron, consiguieron, digo, porque ustedes son la muerte. Consiguieron una foto de la amaranta chapando y besándose a su novio, porque me imagino que es su novio, ¿no? El Mikey. Muy felices ellos pasándola y ahí le ponen, ¿no? Al Mikey. Qué buenos gustos tiene amaranta. ¿Verdad que sí pone él? Mirato, mira tú, que sean felices. Así como parece que son felices, él a gusto con la sirenita Nicole. Ay, por fin, manos, tenía que hacer eso ya. O sea, ¿desde cuándo estamos esperando esa vaina? Desde que se conocieron y decían que era la sirenita y el príncipe, entonces, ya no, ya lo estábamos esperando. Es más, yo recuerdo, ahí Augusto también lo puso, que él se había vestido así a principio de años cuando estaba de moda ese trend de buscar a las princesas y a los príncipes o a la gente que se parecía a la foto y al parecer no la había encontrado hasta que la encontró. Te felicito, amigo Augusto, vive, pásala bien, chao, gracias. Lamentablemente, el Boggy estaba llorando, llorando, moqueando el pobre Boggy porque está bastante estresado. ¿Qué está pasando? ¿Vale? No pasa nada malo, pero simplemente he llegado a mi punto de colapso mental que ya no puedo más y este tiempo he trabajado bastante duro para poder tener contenido para vosotros para que estéis entretenidos con mis vídeos y con el contenido que hago y la verdad es que me ha quitado mucho tiempo, ni siquiera he dormido porque aparte de hacer YouTube pues hago más cosas que no veis pero veréis en un futuro y duermo literalmente 4 o 5 horas al día y normalmente la persona tiene que dormir 8 horas y estos últimos días ya llegué a mi máximo punto de saturación mental y encima me ha pasado hoy lo del vídeo bueno, ha sido ayer pero hoy ha seguido y la verdad es que no puedo más literalmente y ya está se acabó me tengo que tomar unos días de descanso de YouTube de hacer contenido y dormir un poco más literalmente porque estoy preparando cosas para vosotros y literalmente no tengo tiempo para mí entonces me gustaría parar un poco aunque siento la necesidad de darse más contenido teneros felices y estar con vosotros pero es que ya no puedo más literalmente como que necesito dar un parón aunque sean unos cuantos días no me voy a redes sociales ni nada ni mucho menos pero necesito pasar unos días ya pues conmigo mismo y descansar un poco que no sé últimamente se me ha acumulado ya todo así en un momento mi vida personal mi trabajo mi todo y es como que es como que ya no aguanta mi cerebro ya no aguanta más cosas cálmate mío cálmate todo tiene solución con esto pasamos a la sección el chilecín oigan el James Charles el James Charles le comentó a la Fer le puso hermosa cuando estuve ahí vestida en Halloween y pues en estos días había hecho un live que de primicia lo subí al Instagram del chismesumo pero si no lo vieron acá se los muestro donde decía que ya no grababa con Stevex porque muchos los estaban como que vinculando ¿no? ¿por qué ya no grabas con Steve? porque no sé la gente ya está muy crazy y no sé también me dio penita que le empezaron a tirar hate a la Flavia por nada y siento que está como muy delicado todo entonces como que no no sé ya no creo grabar tu amigo colombiano ¿pueden dejar de preguntar por por más personas o por cosas por favor siempre me preguntan por por personas aprendan que mis vivos son mis vivos son míos los hago yo para que me hagan preguntas sobre mí no sobre otras personas mi vida no gira en torno a otras personas y no lo digo de mala manera ni con mala intención lo más que a veces me estresa que siempre me estén preguntando por otras personas y aclare que no le gusta a nadie que va a estar sola ¿quién te gusta? nadie nadie no me gusta nadie no estoy con nadie oigan no estoy con nadie no me gusta nadie no quiero estar con nadie estoy feliz sola no más tengo muchos amigos normalicen amistades de hombre y mujer por favor y Steve ni idea vaya a saber yo salió con Bobby nos invitaron a salir pero yo no sé por qué como que quiero estar sola huevo y como ella dice que no le gustaba tan bien que le tiren hate a Flavia porque eso sí fue un hate de la nada o sea de la nada literal la chica no estaba haciendo nada y bueno y hablando del hate pues del hate a nadie le gusta que le caiga hate pero a mí le acabas de decir a tu público que mande hate a la gente que te tira hate entonces va a ser un círculo de nunca acabar tú vas a mandar ellos van a mandar y así sucesivamente oigan para todos mis fandom cada vez que me comenten algo de hate tienen que comentarles de vuelta a ver llora a ver lloren ok nuevo hashtag para todos los haters de la yanfer a ver lloren a ver llora a ver sufre a mentira no pero sí a ver llora quiero verte quiero verte quiero verte quiero verte y por todo el hate que le llega pues andaba comentando estas cosas y me vuelvo una hija de para que me tiren hate con ganas prepárense que ahora llega la hay un modo me esfuerzo tanto siendo buena persona para qué para solo recibir críticas pues a la que ya no me voy a esforzar para nada tutorial de cómo dejar de existir por favor me quiero m-a-t-a-r amigos el hate es un círculo es un círculo de verdad ignórenlo porque te puede afectar bastante y te puede chocar por ejemplo aquí le hacen videos de esta forma a una y le responden con otro parecido a la otra igualito y lo pongo porque justo comentó Fervel wey no tengo nada que ver pero porfa déjenme rebajar a las mujeres ni Fer ni Nicole ni nadie merecen acoso y burlas a ver si ya lo entienden y bueno el final de la Fer parece que la asesoraron reaccionó y ya dice esto si me siguen y me quieren ayudar solo enfóquense en mí y dejen de comentar odio a los demás muy bien mana muy bien pero bueno 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 la cosa es que la Fer se va para México porque ya lo había planeado verdad entonces ya va a poder grabar con el Argenis que hace rato está que dice si ya mañana grabamos mañana mañana cuando es tu mañana amigo mañana cuando pero como dice no el miércoles o sea hoy llega hoy ya está ahí pisando suelo mexicano ya el Steve también le estuvieron preguntando acerca de la Fer la Fer la Fer la Fer la Fer que 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 el la Fer que ¡Gracias!